En una tarde llena de jorrones, Argelinos de Sabana Larga se proclamó campeón de la Copa Ciudad de los Santos Reyes de Softball que finalizó en el Estadio Menor de Garupal al derrotar 14-4 a la novena de Cerveros de Betulia Sucre. Primero que todo, darle las gracias a Dios por este título y hacer que el campeonato sea fue un campeonato de un muy buen nivel. O sea, todos los equipos dieron lo mejor de cada uno, pero el equipo de Argelinos se coronó campeón gracias a su bateo, a su defensa y a su control de cada uno de los juegos. El equipo de Argelinos se centró en su bateo, turno por turno cada jugador cogieron su turno, hicieron su trabajo y gracias a Dios se dieron las cosas para por fin quedarnos con el campeonato. ¿Qué se lleva de Bayeupal? Pues bueno, Bayeupal, una ciudad muy bonita, acogedora, su gente, sus escenarios, pues muy amable la gente aquí, la fanaticada también. Los de Sabana Larga venían de derrotar en la semifinal 10-9 a barrio abajo de Barranquilla, mientras que Cerveros no tuvo inconvenientes para imponerse 16-4 sobre Tigres de Cartagena. Balance positivo, vinieron 10 delegaciones a la ciudad de Bayeupal durante cuatro días, más de 300 deportistas en contienda, generando reactivación económica de la ciudad después de esta pandemia y bueno, seguimos cumpliendo el deporte y a la ciudad. Bueno, seguimos en la organización de estos eventos deportivos, damos la invitación especial desde ya, del 14 al 17 de abril, hay un torneo nacional interclubes en la categoría femenina de lanzamiento rápido mayores, primero que se va a hacer en la ciudad, posteriormente tendremos del 20 al 24 de julio, el tercer nacional categoría plus 60, en el mes de agosto el tercer nacional en la categoría plus 50 y para finalizar el año, en el mes de noviembre, el tercer nacional interclubes en la categoría abierta. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.